Mientras cumpla con todos los requisitos que marcan las licitaciones dentro de las normas de la ley, pues tiene todo el derecho de participar. Creo que eso es lo que hemos promovido en Durango, principalmente para que las empresas de Durango puedan generar estos recursos y acceder. En el caso de las empresas que ustedes preguntan, pues bueno, este grupo siendo de los más fuertes en México y a nivel mundial, creo que tiene todos los recursos y tiene toda la infraestructura para otorgar el mejor precio posible para competir en igualdad de circunstancias que todos los demás. Sin embargo, cuando tienes un acercamiento personal con el presidente de la República, pues da de qué hablar y seguramente generaría muchas críticas por tal vez porque se piense que se le favoreció en este tipo de licitaciones. Entonces, pues bien, hay que respaldar siempre a las empresas que cumplan con todos los requisitos y que se puede competir, pero también hay que tener esa madurez, que si eres cercano a quien toma las decisiones, pues tienes que también tener criterio para no generar opiniones que de alguna forma puedan ser contraproducentes. Entonces, pues siempre nosotros apoyaremos a las empresas a que busquen, que se profesionalicen, principalmente las de Durango, para que no solamente compitan por las licitaciones locales, sino que a su vez este esfuerzo que puedan hacer les dé la oportunidad de competir fuera de Durango. Entonces, para nosotros es importante que las empresas duranguenses, y esta que a nivel nacional tiene un sello muy especial duranguense, pues de alguna forma tiene que tener el criterio para que su relación no le afecte como seguramente le afectó en esta ya licitación. Muy bien. Gracias, Jaime. Sí, tiene todo.